La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, y en varias islas como Crepa, Chipre, Rodas y Sicilia. Cuando los primeros griegos llegaron a esta zona en Crepa ya había existido la cultura moicana. El pueblo creciente estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Se cree que desapareció por terremotos o por la violenta erupción de un volcán en una isla cercana. Posteriormente surgió otra cultura en la ciudad de Misenas entre 1250 y 1200 a.C. Los misénicos conquistaron la ciudad de Troya en Asia Menor. Siglos después esta región fue invadida por pueblos guerreros provenientes del norte llamados helenos. Los helenos o griegos no solo dominaron el área que antes ocupaban los crescentes y misénicos, sino que expendieron su influencia hacia territorios lejanos como Sicilia y la península ibérica. Desarrollaron la filosofía como una forma racional que dé comprender la realidad, las matemáticas, la arquitectura y la literatura. Muchos de estos conocimientos se han retomado a lo largo de la historia por lo que se considera que son el origen de la civilización moderna. Gracias por ver el video.